...américas, rinde homenaje a la Honorable Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y de Galgos AC, con la 54ª edición del clásico celebrado en su honor. Son las mejores potrancas y yeguas de 4 años y mayores. Número 1, Carla My Love, de Cuadra JA, Javier Matías Barajas en el timón. Número 2, Frenesí, del Rancho EB, César Mora. Número 3, Bushis Pirate, de Cuadra Uncle Le Pep, Daniel Hernández. Número 4, My Great Fantasy, de Cuadra San Jorge, Moisés González García. Número 5, Alagadora, de Cuadra JA, Silvio Amador Ruiz. Número 6, Heart Rendition, de Cuadra Don Elías, Enrique González. Y con el número 7, Garnacha, de Cuadra San Jorge, José Ortega. El clásico de la Honorable Comisión Mexicana de Carreras, arranca en 11 minutos. Garnacha, todas listas. De inmediato, My Great Fantasy toma la delantera. Para el segundo lugar, está avanzando Alagadora, al parejo de Garnacha. Por dentro, vienen buscando a Comodo Frenesí, Carla My Love, seguidas de Bushis Pirate, y lejos está avanzando Heart Rendition. Sobre la recta trasera, comandando My Great Fantasy, largo y medio de diferencia sobre Carla My Love, que por el riel trata de presionar a la puntera. Viene avanzando a buscar el tercer lugar, Frenesí, de color oro, seguida de Bushis Pirate. Atrás vienen Alagadora, al parejo de Garnacha, y cierra el grupo Heart Rendition. Están bordeando la curva final. Continúa comandando el número 4, My Great Fantasy. Carla My Love por el riel en segundo, en tercero avanza Frenesí, en el cuarto lugar viene Garnacha. Van a concluir la curva. La primera en la sombra en la recta final, My Great Fantasy. Ya está en el segundo lugar Garnacha, en tercero avanza Frenesí. Viene cerrando Heart Rendition, con serios problemas cada vez más lejos, Alagadora. Se escapa rumbo a una fácil victoria, en el clásico de la Honorable Comisión Mexicana de Carreras. Gana muy fácil My Great Fantasy, Garnacha en segundo, Heart Rendition tercero. ¡Así llegan! ...en 23 minutos. Conquistando de punta a punta, con impresionante autoridad, la quincuagésima cuarta edición del clásico de la Honorable Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, AC, organismo rector de nuestro deporte preferido por parte de la Secretaría de Gobernación Número 4, My Great Fantasy Potranca colorada de 4 años, criada en Estados Unidos My Great Fantasy defiende los colores de la cuadra San Jorge Entrena Fausto Gutiérrez El jinete ganador, Moisés González García Para premiar a los triunfadores En este clásico nos acompaña por parte de la Honorable Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos AC El licenciado Carlos Macedo Felicidades a la Comisión Mexicana de Carreras Felicidades a Cuadra San Jorge Gran victoria de My Great Fantasy Salud Felicidades a Cuadra San Jorge Gracias. Gracias.